Buenos días, niños. Me llamo Slate. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Southern en Estados Unidos. La familia es muy importante. Yo amo a mi esposa y mi hija. Mi esposa es un estudiante en la universidad, como yo. Su nombre es Rachel. Ella estudia enfermería. Mi hija tiene cuatro años y su nombre es Lily. Ella va a la guardería. También, yo amo mis padres y mi hermano. Mi mamá y mi papá son muy hermosos. Mi hermano menor también es muy lindo. Yo soy Megan. Siempre escuchan a sus padres, hermanos y a los abuelitos. Sí, su papa dice, estudian. Estudian mucho. Sí, su mama dice, coman. Coman toda la sopa. Niños, todos los días den un beso a su mamá y papá. Mi nombre es Selena. Ustedes deben amar a su familia porque ellos te quieren también. Ellos te ayudan todos los días. Nosotros también queremos a nuestras familias. Gracias. Adiós, niños.